¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te despegues, ni sabrás que han entrado. ¿Vas a visitar a la gente de la pintoresca Tawceti II? Una iniciación sencillita. Si te mantienes alerta, podrás volver a casa sin complicaciones. ¿Alguna pregunta antes de partir? . Entonces, no te retendré. Deja en buen lugar nuestro nombre. No, no, no. Puede que un chatarrero? Parece que ha pasado hace relativamente poco. Oh, me han dado una buena paliza. Oh, has aparecido en el momento perfecto. De todos modos, creo que sabe que estás aquí. Abriré la puerta. Segunda planta, edificio principal. No hagas ruido. ¿Qué tenemos aquí? Los colonos nunca van tan de punta en blanco. Ni los piratas. Una patrulla de las CEU. O eres de una tropa de choque que andaba de paseo. Me alegrarías el día. ¿La Vanguardia? Bueno... Tampoco me extraña. Soy Hadrian. Era una investigadora de las CEU. Vine aquí porque corrían rumores de... Bueno, supongo que ya has visto de lo que hablo. ¿Qué queda de los colonos? Es culpa de Oxisio Máquina. Un orromorfo. Uno de los alienígenas más repugnantes que la humanidad haya visto jamás. Y este es una anomalía encima. Y no una cualquiera. Oh, perfecto. Claro. ¿Por qué no? Me las arreglé para ver una buena parte de la instalación antes de que me encontrara. Si hay algún superviviente. Se ha ido hace mucho. ¿Además de un recordatorio de que la naturaleza no es amistosa? Tienes razón. Entre los superdepredadores, ellos son los alfa. Resistentes, ágiles, inteligentes y con una destreza mental que aumenta con los años. Algunos pueden doblegar la mente de especies más débiles y convertirlas en mascotas, ganado o... ...juguetes. Son criaturas sin rival. Ya te digo. Para confirmar mis sospechas sobre la criatura, voy a necesitar una muestra de tejido suya. Y sin cadáver. Mal vamos. Pero tenemos una forma de ganar la delantera. Y es con el sistema de seguridad de la instalación. El terminal principal está en este edificio, pero hay que reiniciar la conexión. Y, mal que me pese, está visto que sola no puedo hacerlo. Pero si vas al puesto de seguridad y restableces la conexión, creo que podré volver a poner en marcha todo y ver si los colonos nos han dejado alguna otra herramienta. Mira, si viera alguna otra salida y me pudiera bastar yo solita, no te estaría pidiendo ayuda. A mí me será imposible activar las defensas por mi cuenta. Y tengo que descubrir qué es lo que sucedió aquí. Bien. Cuando recuperemos la conexión, pondré las cosas en marcha por mi parte. No te confíes y ándate con ojo. Y por lo menos deja algún pedazo del que podamos sacar una muestra. Oye, tenemos que hablar cuando estés libre. Hola. Me encanta pasar tiempo contigo. He creído que debía saberlo. Hacía tiempo que no trabajaba estrechamente con alguien. No sabía que lo echaba tanto de menos. Además, no me has impedido que investigue el caso de Irving. Así que, gracias. ¿Ves? Por eso estoy encantado contigo al mando. Nos apoyas siempre. A todo esto, tengo novedades sobre el caso de Irving. En fin, quería comentarte que he hablado con mi contacto y creo que esto te parecerá curioso. Me ha mandado una copia de diversos registros públicos. Es interesante. Hay una demanda archivada contra Irving. Se le acusa de perjuicios a sus inversiones. Resulta que Irving ni siquiera presentó un alegato. Bueno, si fue Irving, yo llego a la misma conclusión, porque no me lo puedo creer. A lo que iba, Efestus, una corporación minera, demandó a Irving por presuntos daños irreparables a su mina. Le acusaron de matar a depredadores alfa de la zona, causando la proliferación de herbívoros que devoraron la vegetación. A raíz de eso, el suelo empezó a emanar gases muy rápido, lo cual le costó una fortuna a Efestus. Gracias. Entonces, ¿es una tapadera? En ese caso, ¿qué tuvo que ver Irving y por qué? Resulta que, según los papeles del juicio, la defensa tenía un testigo. El testigo tampoco se presentó, así que ganó Efestus. Intentaron quitarle su apartamento, pero, como está a mi nombre, no pudieron. Eso no implica que no podamos hacer nada al respecto. Y aunque así fuera, yo solo quiero enterarme mejor de lo que le ocurrió a Irving. Se me ha ocurrido lo siguiente. Puedo convencer a mi contacto para que siga indagando un poco más. Como no quiero que me dé plantón, le pediré que investigue solo un aspecto. ¿Le digo que indague a la empresa un poco más o que averigüe lo que pueda del testigo? No me gusta deber favores, aunque esta vez puede que merezca la pena. Esta investigación nos está ocupando tiempo, pero me ayudará a sentirme mejor. ¿Quién sabe? Si resuelvo este caso, a lo mejor el futuro de Gagarin mejora. Pero tampoco nos adelantemos tanto. En fin, gracias por pararte a hablar conmigo. Sé que no es el mejor momento, pero tengo que hablar contigo luego. La cara de la Vámona, me encanta, soy ley, 옷구�ję. Cristina, Florian, y acá ahora. Saludos a muchos amigos, me encanta. Conexión restaurada A ver que me dé prisa Las torretas de la instalación están destrozadas Pero algunas aún se deberían poder usar Haz que la cosa te persiga por los callejones entre los edificios Y la llevarás directamente a un fuego cruzado Anda Ojalá lo hubiera sabido ¿Te has fijado en los sensores que hay por la instalación? Son de un sistema de rastreo de ganado Debería permitirte controlar lo cerca que está el loromorfo Pero no están conectados a esta red Debería haber un terminal en la sala contigua Sintonízalo en 183.5 El rastreador capta algo y... ¿Qué es ese sonido? Mierda Para Deja lo que estés haciendo y ponte a cubierto Se mueve Oye, de ser posible evitaría los enfrentamientos directos Trayectorias establecidas Pero necesito energía Si usas los interruptores que hay en cada edificio Se activarán Cuando funcionan Lleva al loromorfo hacia las luces Y disfruta de los fuegos artificiales Haz que sufra, vanguardia Niveles de potencia insuficientes Pase el siguiente interruptor Defensas locales restablecidas Rearmar sistema Fallo Se requiere potencia adicional ¡Una vez! Se requiere potencia adicional. Provo de armas activado, aléjese. Se requiere potencia adicional. ¡A eso me refiero! ¡La hostia! ¿Podríamos disecarlo? Te daría de miedo en la logia junto a esa maqueta de nadie. El rastreador se ha callado. ¿Se estará ocultando o...? Espera. Lo has conseguido, ¿verdad? ¡Madre mía, te has cargado un norromorfo! Ya, te has hecho cargo. Como si nada. No habrás cogido una muestra de tejido, ¿no? Vale. Vi un microscopio abajo. Veamos si somos capaces de llegar al fondo de este asunto. Y si dejamos unas cuantas cosas aquí, volvemos otro día. ¡Vamos! ¡Vete! ¡Vamos! 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 Es un modelo antiguo, veamos que sabes hacer, diagnóstico básico, no, quizá una exploración, nada, un espiritógrafo, maldita sea. Este equipo no está preparado para hacer un análisis adecuado de la muestra, pero no tiene ningún sentido que el horromorfo esté precisamente aquí. La humanidad ha diseminado muchas criaturas durante sus viajes estelares, mascotas, ganado, plagas, pero los horromorfos son diferentes. Que sepamos, nadie los extiende intencionadamente, pero aún así nos siguen allá a donde vamos. Algunos dicen que son demonios, otros la maldición de una bruja o un fantasma. Pero es la ciencia la que nos mostrará la auténtica verdad, lo sé. Los humanos colonizan un mundo y entre 70 y 100 años más tarde los horromorfos suelen aparecer, no se sabe cómo ni por qué. Peligroso, pero al menos es predecible. Sin embargo, Tauzeti es demasiado joven para tener una población nativa. Lo colonizaron hace 20 años, pero la otra opción es que alguien haya capturado a uno de los depredadores más letales de la galaxia solo para acabar con unos colonos que estaban a lo suyo. Eso parece bastante inverosímil. Lo que significa que estamos ante un asesinato muy extraño o ante un tipo de horromorfo que crece más rápido, lo que podría ser... catastrófico. Los brotes de horromorfos han acabado con colonias mucho más grandes que esta. Tienes razón. Pero antes necesitamos más información. Hace tiempo tenía acceso a uno de los mejores repositorios de horromorfos de toda la galaxia. Parece un buen lugar para empezar a buscar. Si descubro cómo acceder a él. También necesitamos analizar esta muestra como es debido para saber cuánto deberíamos preocuparnos. Por suerte, conozco a la persona ideal para ayudarnos con la muestra. ¿Qué te parece? ¿Le enviarías esto de mi parte? Lo haría yo, pero tengo que cobrarme varios favores para ver si puedo acceder a esos informes sobre los horromorfos. Además de pasarme por un hospital. Coméntaselo antes a tu comandante si hace falta. Hasta le puedes enseñar esto. Mi marca genética. Dile que Hadrian Sanon le preocupa que puedan producirse más ataques. Mi nombre debería sonarle de algo. No te imaginas el peso que me quitas de encima. Necesito que el Dr. Percival Walker analice esta muestra. Que haga una prueba completa. Él sabrá lo que eso significa. No sé muy bien dónde anda, pero la última vez que supe de él, estaba con la autoridad comercial de Marte. En Cidonia hay un bar llamado The Six Circle. Lo llevan unos viejos amigos. Os veré a ti y a Percival allí. Y toma. No es una gran recompensa, pero te lo mereces. Como poco debería darte para pagar el combustible hasta Marte. Ahora, ve a ver a tu comandante, por favor. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Mira quién ha vuelto. ¿Todo listo con esa misión de prueba? Cuando estés a punto, nos ponemos con tu informe para darte la bienvenida a la vanguardia. ¿Un norro... qué? ¿Cómo has obtenido una muestra de tejido de horromorfo reparando las comunicaciones? ¿Qué les pasó a los colonos? Has matado un horromorfo en tu primera misión. Si puedo hablar con sinceridad un momento, alucino. Desde luego, esto va mucho más allá del deber, ¿no es así? Te has ganado una buena remuneración por peligrosidad. Pero, si no sobrevivió ningún colono, ¿quién te pidió que entregases esta muestra? ¿Hadrian? ¿Sanon? Conozco ese nombre. Miro en la base de datos. Muchos de estos datos están clasificados. Aquí está. Hoja de servicios. Uf. ¡Cuántos reconocimientos! Parece que prestó servicio distinguido como... Codirectora de la División de Seno Armamento de las CEU La juzgaron al terminar la guerra colonial y la destituyeron Supongo que de eso me suena el nombre Pero si se dedicaba a la senoguerra, bueno, seguro que sabrá de alienígenas Desde luego, eso parece La superviviente, Hadrian, ¿te dijo por qué le parecía tan especial esta muestra? ¿Cree que puede haber más como ese? Esta ha sido una de las sesiones informativas más sorprendentes que he tenido jamás En realidad, tengo otra misión en la que prestarás apoyo al sistema de defensa de las CEU contra la flota carmesí Supongo que ahora puedes proceder de dos maneras Dirigiéndote a las UC Vigilance para ayudar al SISDEF o entregar esa muestra De todas formas, me aseguraré de que tengas permisos Considéralo tu primera orden oficial Toma, para que todos sepan que trabajas con la Vanguardia La Armada te da la bienvenida La Vanguardia tiene naves personalizadas modificadas Accederás a ellas la próxima vez que estés en el Espacio Puerto Habla con servicios navales Ahora, si no hay nada más Te sugiero que te vayas Con los resultados nuevos negocian que damos Yo era incapaz de decir que no ¡No! ¡No! Gracias por ver el video